Mi nombre es Jenny Paola Cocuno Bocarreño, soy la comisaria de familia del municipio de Panquea, Boyacá. Me gustaría recibir el curso Crianza con Amor Más Juego porque quiero contribuir a que todos los niños y niñas del municipio de Panquea a través del juego y la recreación fortalezcan la creatividad y el autocuidado como herramientas de protección y que sus familias se constituyan en agentes multiplicadores del buen trato y la crianza con amor para mitigación de la violencia y impactos negativos en los hogares de nuestra comunidad.